Renovarse o morir Una frase del filósofo y escritor Miguel de Unamuno y una frase que aplica perfectamente para reflejar el estado actual de muchas marcas automotrices, como Nissan y curiosamente una frase que debieron haber adoptado en Mitsubishi, una marca que actualmente pierde dinero de manera impresionante y cuya salida de mercados como Europa y Norteamérica parece casi anunciada. Lancer Eclipse 3000 GT Montero Es indudable que la marca de los diamantes ha producido autos sumamente icónicos en su historia, hoy lamentablemente su futuro es incierto y aunque en años pasados hemos visto los resultados de lo mismo, como las descontinuaciones del Lancer y el Lancer Evolution o el regreso del nombre Eclipse en forma de crossover, pero ahora el modelo que tiene los días contados es la mítica Montero, uno de los vehículos todoterreno más icónicos y exitosos en el rally de todos los tiempos. Aunque no mucho más que un Jeep J-Series altamente modificado, Mitsubishi presentó al Pajero Concept por primera vez en 1973, sin puertas y sin techo, bautizado en honor a los gatos pajeros de Sudamérica. Esa primera generación no reflejó lo que eventualmente llegaría a la marca, el Pajero 2 Concept, con una carrocería que nada tenía que ver con el anterior concepto y que adelantaba al modelo que eventualmente llegaría a la producción en serie. Finalmente llegando en 1982, la versión de producción en serie de la SUV sería realidad, guardando un buen parecido con el segundo concepto de la Pajero, aunque perdiendo los faros cuadrados en favor de faros redondos al frente. Aunque inicialmente una SUV de tres puertas, el año siguiente se añadiría la versión de cinco puertas a la camioneta. Al contar con suspensiones independientes al frente y un motor diésel con árboles de equilibrado que limitaban mucho las vibraciones, la Pajero Montero se convirtió en una SUV aclamada. Para 1991 llegaría la segunda generación de la camioneta, estrenando líneas más suavizadas gracias a las tendencias de diseño de los noventas, pero conservando reminiscencia con el modelo anterior. La marca se centró en aumentar la comodidad y elementos de confort de la SUV, consiguiendo ser una camioneta más deseable de paso. En esta generación la marca estrenó la transmisión Super Select 4WD, que le permitía circular tanto en tracción 4x2 como 4x4. Además de lo anterior, la segunda generación contó con cuatro modos de tracción. Tracción trasera, tracción integral, tracción integral con bloqueo central y tracción integral con bloqueo central y reductora. En 1999 llegó la tercera generación de la Montero, y a diferencia de las generaciones anteriores del modelo, ahora contaba con un chasis de monocasco, lo cual confería mucho más rigidez a la SUV. El diseño se hizo más arriesgado, al contar con características reconocibles del viejo modelo. Pero ahora exageradas en comparación, como por ejemplo el tamaño de los grupos ópticos o lo escultural de la carrocería, luciendo mucho más musculosa gracias al diseño de las salpicaderas. Finalmente, la cuarta y última generación de la Montero llegó en 2007, y en vez de seguir modas, la marca la mantuvo en el mercado como una auténtica todoterreno. En el aspecto del diseño, se presentó como una evolución estética del modelo anterior, mostrando una carrocería más sobria, moderna y lujosa. El aspecto más cuadrado y alejado del diseño orgánico de la tercera generación le hicieron lucir similar a los modelos clásicos, pero sin perder su aspecto único y reconocible. Por supuesto, no podríamos hablar de esta camioneta sin mencionar su exitosa carrera en el mundo del rally, específicamente lo dominante que fue la Pajero Evolution en el rally Dakar. Este vehículo está basado en la Pajero, pero altamente modificado para la exigente competencia de campo a través. Para el modelo Evolution, la marca empleó el chasis de tres puertas de la camioneta, ello debido al menor peso, más espacio para modificaciones y mejor maniobrabilidad. Aunque construida con el objetivo de dominar en el rally Dakar, requerimientos de la competencia en la época exigían que se produjeran versiones de calle de los automóviles, de ahí que la marca haya decidido sacar a la venta 2.500 unidades de calle de la Pajero Evolution. Salpicaderas ensanchadas y en general un body kit más agresivo te daban pistas de que no te encontrabas ante una SUV común y corriente. Pero los cambios no se limitaban al aspecto estético de la camioneta, no, iban mucho más allá, pues de entrada la Pajero Evolution contaba con un chasis totalmente nuevo. Mitsubishi hizo ajustes muy a fondo en los sistemas de suspensión de la camioneta, reforzó el chasis, instalaron placas de deslizamiento, diferenciales torsen y los asientos delanteros fueron reemplazados por asientos Recaro reforzados. Finalmente la marca instaló un motor V6 de 3.5 litros con cerca de 300 caballos de fuerza y 256 libras-pie de torque, todo controlado mediante una caja automática de 5 relaciones. La combinación anterior catapultó a Mitsubishi a lo más alto del mundo del rally y dejó una vara altísima para cualquiera que desee superar su récord en el rally Dakar, pues actualmente la marca posee el récord de mayor número de victorias por un mismo africante en dicha competición, certificado por los Récord Keynes, habiendo ganado la competencia en 12 ocasiones entre 1985 y 2007. El mercado automotriz es uno bastante difícil, pues la gran cantidad de contendientes en él lo convierten en uno muy competitivo, y lamentablemente para la marca de los diamantes, ello ha significado el deshacerse de algunos cuantos modelos icónicos en los últimos años, el último de ellos siendo la legendaria Montero. Es por ello que hoy decimos, descanse en paz, Montero. ¿Cuál es su generación favorita de la Montero? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un video nuevo, y de paso chequen alguno de nuestros otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!